1.756 toneladas anuales de camarón de cultivo y marino, además de otras especies de escama, se procesan en condiciones normales en la empresa pesquera industrial de Granma Epigrán en su sede en Manzanillo. Pero esta realidad se ha visto trastocada desde el año anterior debido al férreo bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos mantiene sobre Cuba. En el caso de los insumos industriales, que son los envases y embalajes donde se envasan cada uno de nuestras producciones, que muchos de ellos son importados, de otros países ha tenido una seria afectación teniendo en cuenta el bloqueo, lo que ha propiciado que se hayan tenido que tomar otras alternativas con un grupo de insumos industriales que no son los específicos ni los que llevan por norma para alguna de las producciones. Lo que ha dado el contraste es que estos que hemos utilizado en modo alternativo han encarecido los costos. En los últimos meses sufrimos una afectación muy grande en cuanto al tema de combustible, pues solamente del mes de agosto a la fecha, o sea al cierre del 2019, se recibió solamente el 50% de ese combustible. En el mes de febrero solamente se nos asignó el 34% de ese combustible y hubo que dedicarlo igualmente a aquellas especies que aportan a la economía del país fundamentalmente. Aunque la situación se torna cada vez más compleja, la dirección de la entidad ha tomado algunas alternativas para mitigar los impactos negativos en los salarios de algunos de sus trabajadores. Dándole un valor agregado a todas aquellas producciones que se derivan de la fauna acompañante del camarón, insertarlo en lo que es los productos conformados, teniendo en cuenta que hemos logrado la creación de nuevos productos, dígase las masas de hamburguesas, dígase las hamburguesas conformadas, los picadillos condimentados, que son el producto que incide directamente en nuestra población, ya sea en las redes de pescadería, así como en el comercio. Así de real es el impacto del bloqueo en la empresa pesquera industrial de Granma, una problemática que sin lugar a dudas afecta a una parte considerable de la población de la ciudad del Golfo de Guacanayabo y a la economía nacional. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.